muy buenos días mis chicas y mis chicos buenos días feliz jueves por acá hoy es jueves por acá como amanecieron todos espero que muy muy bien o depende de la hora que me estén viendo yo digo espero que amanezcan bien y no sé qué horas me están viendo este les deseo a todos un lindo día un bonito día que disfruten su día que dios me los bendiga a todos por acá son las nueve y media y vengo con mi cookie este la cookie de milagro está levantada a esta hora ayer se durmió bien temprano como a las nueve de la noche ya estaba bien temprano con el ojo pelón y por eso la cookie viene conmigo a la tienda a las tiendas porque creo que voy a dos no estoy muy segura y voy a la tienda ahorita para hacer de comer este el bombón ya ya estamos enfadados de carne no yo no yo puedo comer carne pero él sí me dice que ya está enfadado enfadado de carne que no sabe ni qué comer y entonces le dije qué hago de comer dice yo ya ni sé ni qué comer dice ya estoy enfadado de todo eso me acordé cuando estaba aquí mi mejor amiga de puerto rico cuando ella vivía acá este a sus niños les hacía como unos hot dogs con sofrito y green pepper y cebolla y lo hacía con arroz blanco y unos huevos y a mis hijas bueno a todos nos encantó esa comida a la y ahora no se oye bien sencillo pero a nosotros nos gustó y mi mejor amiga me enseñó a hacerlos y ya tengo mucho que no lo hago como un año maybe que no lo hago lo voy a hacer ahora porque no carne con chiles y todo eso ya estamos hasta acá de eso les encanta las niñas se van a poner contentas a la nana y jasmine cuando sepan que voy a hacer eso porque está bueno eso ya voy llegando aquí a la tienda y eso vamos a hacer el día o y luego también al rato voy a llevar a jasmine ahora van a tener como le llaman black party ahí en la escuela y va uno y pueden conocerse me hace que a las maestros sus maestros y no sé qué más la primera vez que vamos a ir son realidad no sé ella quiere ir nomás a ver si puede conocer a sus maestros o a ver qué y luego ya después más al rato este también tengo que ir a un velorio se falleció el abuelito de mi cuñada listar la mamá de mi sobrino josh falleció su abuelito y entonces al ratito vamos a ir al velorio no más déjanos bajamos ahorita a la tienda Jackie chau you have to make sure that the bar is not there the black bar is not there the black bar is not there so free there wow I'm so glad you told me i would have been like where's that where's that that's my favorites favorite Give me a pack of eggs so we'll make sure that they're not cracked. Okay. Oh, they do have the hot dogs that I want. Give me two of those. Give me another one. Okay, so Chan's can. Okay, so that is so cool. Okay. Okay, that's my, one, so that I have. Okay. Gracias por ver el video 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 Voy a usar una cebolla El sofrito Un paquete de sazón goya Con culantro y achiote Un green pepper La salsa de tomate Y tres paquetes de hot dogs Porque esto se acaba de volada Y también voy a usar Ketchup So déjenme pongo a picar lo que La cebolla y el green pepper Y también voy a usar a picar le vamos a echar la cebolla y el green pepper esto le da muy buen sabor y vamos a dejar que se fría y ahora le voy a echar los hot dogs tenía aquí friéndose como unos 5 minutos la cebolla y el green pepper y ya le voy a agregar todos los hot dogs son como 3 paquetes pero si no hago mucho después quieren más entonces mejor hago para que alcancen bien ok 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 las haces pero pero es algo diferente este ya como les digo estábamos cansados de carne con chile carne asada se cansa uno ustedes saben se cansa uno ya ni sabe uno ni qué cocinar y este yo también cuando vi que mi mejor amiga lo estaba haciendo la primera vez se lo hizo no sé y este me dice ándale pruébalo pruébalo y yo lo probé y dije oh not bad not bad porque yo dije cómo va a ser bueno un platillo de puros hot dogs pero si salió delicioso a mí sí me gustó a las niñas les encantó ya después de que lo probaron oh my god siempre querían y pues como les digo tenía como un año que no lo había hecho y lo estaba acompañado con un arroz blanco así sin sabor nomás sal le eché sal a la agua y se lo ni lo freí nomás cocí el el arroz así como en vapor y también va acompañado con huevos ellos le ponían los huevos arriba del arroz blanco y esto este estos hot dogs al lado oh my god it was pretty delicious muchas van a decir no yo no lo comería pero pues a nosotros sí nos gusta está bueno ayer hice ayer hice tortas de pierna oh my god eso sí eso sí estaba delicioso también les voy a ver si les dejo un un vídeo un clip que puse en mi snapchat de la torta oh my goodness estaba delicioso no les bloqueé bogeé no les bloqueé esa receta porque ayer si andaba ocupada tuve que ir a registrar a la jasmine a la escuela y allá estuvimos un buen rato y andaba para allá y para caso ayer si no no pude grabar es esa receta pero para otra vez que los hagas y se los voy a subir digo si les voy a enseñar cómo hice esas tortas a mí me estaban deliciosas so ya y ando ya barría aquí la cocina la nana siempre barre pero dije no estoy diciendo nada me aburro ahorita también voy a ir allá a la sala a ver qué este me quería poner a limpiar adentro de la hielera afuera y todo pero se me acabaron las toallitas con que limpio ahí so mejor hasta mañana que vaya a la tienda y lo compre so ya aquí estoy esperando que esté eso el arroz blanco ya está ese sí ya está pero más falta que se fría esto para echarle todo lo demás que le voy a echar aquí andamos en friega ya ve también quería lavar mi zinc y todo el lavadero de el lavadero de platos con se dice el zinc no más que también se me acabaron las otras esponjas que uso para eso so hasta mañana me tengo que esperar porque ya ahorita tengo que acabar de cocinar para después son y tengo que limpiar y tengo que lavar eso dije mejor eso lo dejo para mañana ahorita les enseño lo demás que le pongo ok esto ya está frito solo le voy a echar pimienta negra molida black pepper le voy a echar una cucharada de sofrito no se deja abril abro de un lado y se cierra del otro ahí va ahí va oh it smells so good le voy a echar una cucharada también ya le voy a echar el paquete de de sazón goya con culantro y achote le voy a echar ketchup ando a decir guacala vero que es eso y también le voy a echar el bote de salsa de tomate y también le voy a echar el bote de salsa de tomate le voy a echar otra lata de porque eran muchos hot dogs siempre uso una lata voy a echar una lata de esta de agua y así fue como quedó mi comida huevona de hoy así quedó ahorita les llevé un pedacito a las niñas para que probaran y les dije a ver pruébenlo este es el sabor que no han comido en como un año y lo probaron y están como oh my god, es tan bueno ya extrañábamos eso ahora me voy a hacer un cafecito y a mí me hice un café caliente porque hoy en la mañana se me olvidó un... no se me olvidó... no me hice... mi café frío como me lo hago so no tomé ya se me está quitando las ganas de tomarme mi iced coffee de Dunkin Donuts ya no me dan tantas ganas así como los primeros días tenía yo dolor de cabeza estaba de malas me decía Nana ocupas tu iced coffee I'm like no pero ya ya no estoy de malas uy me quemé el hocico pero el bombón todavía se toma sus iced coffees en las mañanas yo no todavía lo... cuando los agarra and I'm like como sigues tomando esas... esas cochinadas de iced coffees que dan ahí pero pues él se toma lo que sea, come lo que sea so yes chicas y acabé aquí, ya hice el arroz blanco ya nada más me faltan... ya cuando vamos a comer pues voy a... voy a hacer los huevos so... como ya acabé aquí en la cocina déjenme pongo a trapear good morning me acabo de despertar de un nap eché una siesta de como 30 minutos estaba esperando a la Jasmine que se arreglara para... para irnos a su escuela a su nueva escuela yo fui a esa high school también y ahorita ya nos vamos a ir son las 3 de la tarde y este... nomás les quería enseñar el otro día la Jasmine ordenó una mochila por el... y le llegó el otro día y se me hizo tan... está bonita, está blanca no le va a durar mucho pero pues ella quería ese color entonces se los muestro es blanca la mochila eso no me gusta muy muy bien porque pues se va a ensuciar pronto pero... no, no, ella lo quiso entonces... con esa... ya está más grande ya cuida más bien sus cosas pero... todos modos... como que blanco... no, 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 no... so ya allá son las 3 con 9 y ahorita ya nos vamos a ir a... a la nueva escuela de la Jasmine a ver... a ver que hay allá ok we are nice people chicas we got a green car um Ya tiene mucho rato que salí de la escuela De Jasmine y me vine para acá Para el velorio No me quedé mucho Tiempo Yo tengo hambre No me quedé mucho Tiempo porque Este aquí en este Lugar Fue donde Velaron a mi, velamos a mi hermano Y este entonces no me puedo Quedar mucho rato porque a mi Todavía me trae Muchos recuerdos Recuerdos tristes Yo no puedo Yo no puedo quedarme aquí Mucho rato En día mi cuñada Mi sobrino Pero nada más un ratito El bombón quería venir Pero no sé si va a venir Después de que salga del trabajo Va a querer que vengamos otra vez Yo no Yo no me puedo arrimar hasta enfrente Desde que falleció mi hermano Oh my god He saw me waving Oh my god Good Oh my god So yo no me quedo atrás Pero sigue mi cuñada A sus papás So ya ahorita Van a hacer las 5 Y van a decirle A la casa que Acá mis mamás También me estaban ya Apurando My mamás Hi So ya vamos a ir ahorita A la casa Está haciendo calor Ahora sí están Wait What a 88 88 I hate going here for Halloween It scares so much We're going to come for Halloween Is there going trick or treating? Uh uh I stay home I stay home And skipping to Christmas And skipping to Christmas You're crazy I hate Halloween I hate Michael Myers He's my worst fear I love everybody else Like all the real worst Oh there was a light there Why didn't I just go there So I'm trying to avoid the streets Donde no hay luz Porque Lo es un pedo Pa salir de esas calles Tengo una sed Se me seco la boca Bien Gacho Una sed 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 Y no me traje una botella de agua Bueno pues chicas Nos vemos en un rato Ya llegué Ya llegué Ya llegué a la casa Me voy a poner a Estas niñas Ya tienen hambre Ahorita les voy a enseñar Cómo les Preparo el plato Bueno Cómo ellas se los preparan Cómo les voy a enseñar 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 ¿Quieres los otros? Sí ¿Puedes un poco? ¿Quieres otro? ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? ¿Quieres hacer esto? Sí Tengo que agarrar esto Así que chicos, tengo mi copa que recibió en la cocina ¿En la cocina? ¡No puso mi hija! Esa jasmine que no le gusta el arroz, pero con eso sí le encanta, déjeles enseño A ver mamita mía Parece todo ahí revuelto pero... Vamos a servirle los... Oh, wrong spoon girlfriend Los eggs de mi jasmine Ven, también está Y así está Así ya está Ahí está la comida del bombón Y que no falte la cheveruca No sé si No sé si Mmmmm ¿Por qué es esto? No puso ¡Cómete algo! ¡Cómete algo! Parece que no les gustó ¿Verdad? Parece que no les gustó Mira, nadie quiso ¡Nadien quiso! ¡Nadien quiso! ¡No, bro! Aquí estamos practicando Ya me... Dos veces en los pasados Y comiendo unos pistachos que nos trajeron de Puerto Rico ¿Verdad? ¿Se los trajo el tío de Puerto Rico? Bueno, no es tío de nosotros, pero así le dicen al señor ¡Nadien quiso! ¡Nadien quiso! Con... ¿Qué? Sabor sweet chili ¿Verdad? 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 Tienen como un... Chile... ¿Verdad? I don't know, está bueno ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? I got this Te puedes matar Verdad